Bueno pues estamos de vuelta con Minecraft modo historia y lo dejamos aquí cuando estamos persiguiendo al tipo que nos timó Vale vamos a pedirle al tipo ese que nos cambió el lápiz por un diamante pues que nos lo devuelva tal cual Y a ver que ocurre Esta parte la verdad es que no la he visto ni he jugado nunca y no sé cómo será Así que voy a estar un poco concentrado Uff, pociones, esto no me mola Esto no es la Endercon ¿no? O sea, resta que están en la zona, en el sótano de la Endercon esta Pero esto ya tienes que ir El sótano Vale Bueno tengo que decir que ya sabéis que estoy intentando traer pues un episodio de unos 20 minutillos o algo así Pues a lo que viene siendo el día Me dijisteis de que los hicieras más largos pero básicamente es que no tengo más tiempo O sea no tengo tiempo para hacerlos mucho más largos porque ya sabéis que estoy estudiando Y este pues es un tiempo A ver si podemos investigar algo por aquí Es un tiempo que saco entre Oh Una espada de oro Era una buena causa Entonces pues ya sabéis que estoy intentando grabar mis tiempos libres y pues sin O sea no puedo grabarlo No puedo grabar mucho más tiempo pues básicamente porque Porque no puedo y ya está O sea no es que no quieras que no 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 tengo tiempo Vale vamos a ver Vamos a hablar con Axel Uff la seta Dice quiero robar esto, lo otro, no sé qué Vamos a ver la poción Esta es una poción un poco rara eh por lo que parece O sea es muy rara esta poción Vale vamos a dejarle Se ha llevado una poción Mira Y la palanca O sea ha encontrado una palanca sin querer Que nos traerá en una puerta oculta supongo Pero antes quiero hablar con Olivia Por cierto Si os está molando la serie pues podéis dejarle un me gusta que no cuesta nada Y además pues a mí me he puesto contento Todo contentito Porque creo o sea quiero ver si realmente hay gente pues que Que está viendo la serie o no En el primer episodio la verdad es que tuvo un montón de apoyo Y un montón de comentarios Mira Ruben Ruben está aquí o sea porque lo hemos salvado eh Madre mía Te salvamos del carnicero Rubencito Mira podemos Vamos a hablar con Ruben Bueno claro la palanca O sea Más claro no me lo puedo dejar La iluminan hasta un poquito ya sabes En plan Oye Victor es por ahí Vamos a hablar con Lucas Que es de los ocelotes En teoría es de los malos Comillas Vale por aquí no parece que haya nada El cofre este no parece que lo podamos Vale o sea que si o si es la palanca La verdad es que como puzzle no tiene mucha complicación el juego en sí Sino que es más como una película Mira era la puerta de Petra O sea la librería que estaba mirando Petra Hay Olivia ¿no? Creo que se llama Soul sand It was everywhere in the nether What about that block in the middle? I've never seen one of these before I wonder if I just take a closer look Do you feel that? It's Almost pulsing How is it glowing like that? I don't like the look of this Something about it just feels Wrong Vamos a ser un poquito más prudentes Find that skull El cofre Abrimos el cofre Ya verás tú Lol quiere invocar al Wither Se mueve como raro ¿no? El Jesse O sea Lol quería hacer un Wither Ah claro ahí colocas Si 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 No me lo creo Madre mía Vamos no me deja mover No me deja mover No me deja mover Que viene Que viene Ahora Dios chaval Este es el chungo ¿no? El tipo malo Oye pero que si son Seis personas Son Cinco o seis Contra ese tipo Y no van a hacer nada En serie Si fuese uno contra Rubén es el amo tío De esto Ostras la poción No se ha dado cuenta Mira Rubén Que crack Mira me parece que no se ha dado cuenta No Es que es tonta Es que es tonta Es que es tonta Es que es tontísima tío No tío La van a pillar La van a pillar La van a pillar La van a pillar Ahora La crío La crío Vamos a pedirle el diamante Ese es como el El chungo ¿Sabes? La grúa ¿Pero qué hace? Lo ha convertido En un maldito golem O sea Escuchad el ruido del golem Porque es que es brutal O sea Es lo mismo que Que el golem De verdad Lo que pasa es que no atacan A aldeanos en teoría Soy tonto tío Soy lento Tranquilo Tío Steve Ahora Le he reventado la cabeza Ahora chaval Creo que si fallaba Ese quick time Gua chaval Acabo de salvar a Rubén Vale, vale, vale Rubén salvado ¿Este quién es tío? ¿Este es Gabriel? Ah vale, vale Es el Que grande Gabriel Es muy grande Gabriel Gabriel Haceme un hijo ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Guys ¿Dónde está Lucas? No En serio Abajo Otra vez Ivor Hay un golem Y todos los ingredientes Para construir un Wither Si hubiera que despeñarlo En esta crowd De personas Tenemos que actuar rápido Se supone que el mayor guerrero de todo el tiempo Es en el edificio Deberíamos pedirle a Gabriel Para la ayuda Este es el mejor Para ayudar a Lucas Es difícil Espero que sea difícil Para mantenerlo Un poco Lo vamos a pasar mal Pero Rubén Quédate aquí Rubén A ver No es por nada Vale Hay un golem abajo Y un Wither Que están a punto De invocar Y lo mismo Lo mismo pilla Un poquillo Rubén A ver Yo me escondería Vale Siendo un cerdito Y bueno Calla Dios Esta parte está muy chunga Es que van a ver Van a ver al cerdito Tío No me lo creo QuickTime Events Ahí están Los tenía preparados Q ¿Eh? ¿Cuál quieres? Corre, 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 corre No No ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dímelo Vale, vale En teoría Nos hemos escondido Correctamente Y pues está vivo A ver Corre ahora Vamos Vamos, vamos Sale ahí Sale ahí Es el momento Es el momento Es el momento A ver ¿Qué hay que hacer, tío? No sé ¿Qué hay que hacer? Mira Lo tenemos Dime que sí Vale Se ha vuelto loco el golem Corre 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 Va Tu tío Es que es tontísimo Jesse Dios Va, 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 va ¿Qué? Qué grande, Rubén Qué grande No, no No, tío Rubén, no Rubén, no Que no pille aquí, por favor Que no pille aquí, por favor Rubén Hashtag Rubén No pille aquí Uh, qué grande Ahora nos encontraríamos al Wither, tío Coge a Rubén Cógelo, cógelo No, cógelo, cógelo Me está poniendo muy nervioso Que no vea que suba el cerdito, tío De verdad, de verdad Dime que está el cerdito con nosotros Mira, ahí está el cerdito No sé lo es que, ¿no? O sea, no lees que, no lees que le Este es el Ivor ¿Se conocen? Vamos a preguntar Yo quiero saber que es Están guays las shaders No, no lo parará No, no estaba claro Dios Han spavoneado Un maldito Wither Con un bloque de comando Ah, vale Para controlarlo Lol O sea, puede controlar Al maldito No me lo creo, tío Siempre me revienta, tío Siempre Es que me pillan momentos Que no me lo espero A ver Vale, ahora sí Que no A mí mientras no muera el cerdito Sabes lo que te digo, ¿no? Lol O sea, lo destruye todo What the fuck Está destruyendo todo Criatura, ataca Un poco surrealista Dios ¿Se le ha quedado la espada? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Que lo hagan O sea, que lo controle O algo No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Luz Dios Aún lo va a hacer peor, ¿verdad? ¿No es posible? ¿Debería haber funcionado? Yo tomé tanta atención Vale, o sea Axel, tienes que lanzar la real poción Pero los guardadores Están las mantras ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! O sea, Axel tiene la poción Tírala, tírala Venga Ahí está Atrás Ahí, ahí Con esto en teoría Se está protegiendo Si el bloque de comando Se está protegiendo La poción no se le Tu tío, ¿qué dices? O sea, le ha liado parda con el Wither Y no puede ¿What? ¿Un Wither OVNI? What the fuck, tío Vamos a bajar allá A Gabriel de aquí O sea, un maldito Wither OVNI ¿Sabes? No What the fuck Qué tentáculos y todo ¿Me ayudamos? Vamos, vamos a lo que sea Debo llegar al templo Pero lo que... Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Somos unos tipos duros Flipa en realidad, eh Malditos pollos, tío Que son los del principio O sea, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Ah, las tres cabizas Son OVNIs las tres cabizas No, 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 por favor No, no, a Rubén no No, por favor ¿Tendré que salvarlo o qué? A Rubén no lo pillas Me pillan a mí No me lo creo Es que no me lo creo Tío, tío, tío Pucho que duele para avanzar Vamos 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 Vamos, maldita sea Vale, vale, vale Vaya collejón se tiene que haber pegado Chaval Mírate el slime block Adiós Venga, que vaya bien, compañero Lleva la siguiente, sí ¿Pero qué pasa? ¿Se los traga o no? Ahí está Buen salto Vale, vale, vale Nos tiene que volver al favor ¿Qué? No me lo creo No me lo creo Tío, ayúdala Ayúdala, ayúdala Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estoy dándole la cue Reventándola, de hecho No me lo creo, tío Vale, vale, Gabriel Grande, grave Buena, buena, buena Flipas O sea, flipas No No, la construcción O sea, me acuerdo Uy, le acabo de cambiar las cosas, eh Vaya pedazo de Wither Que cambien la historia Esto sí que ha sido un buen giro O sea, flipas Ah, mira, mira, ahora puedes evadir Obstáculo Mira la peña, mira la peña Vamos, corre No, pausalo Dios Vale, vamos a ir del pueblo a esto Bueno, esto no era como la Ender Con, ¿no? En realidad Una cosa rara Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Está súper, súper, súper Emocionante, la verdad O sea, mucho No sé cuánto hemos hecho de episodio, la verdad Pero que yo creo que ya está bien Es suficiente Eh, mañana tendréis más Más, más o menos A la misma hora que siempre Eh, mira, si habéis llegado hasta aquí Pues dejadme un comentario Que ponga Mmm Minecraft Modo historia Lopeta Así Minecraft Modo historia Lopeta Y nada más Espero que os haya gustado Eh, es así Pues ya sabéis Podéis apoyar el vídeo Podéis hacer lo que queráis Podéis Decidme cosas por Twitter Por ejemplo En esta decisión Si hubieses hecho no sé qué Eh, nada más Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo con más Así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!